Chicas bellas, hermosas, ¿cómo están? ¿Quieres ir bien? Ahora vamos a bailar con una canción. Ahorita voy a agarrar mis pesas, no creas que no. Voy a irme. Además que yo soy la de las fracasas. ¡Eres fracasas! ¡De rato, su rato! ¡Por ese 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 rato! Como una artista de cine, peluquería, crema de tatu. Y maquillaje, qué belleza y avance. Abre las puertas, ¡y nos bajamos pa' la calle! ¿Y a quién le importa lo que eleva por ahí? Antes muerta, que sencilla. ¡Ay, qué sencilla! Antes muerta, que sencilla. Antes muerta, que sencilla. ¡Ay, que llena, mérida! ¡Ay, qué sencilla! No hay nada porque somos así. Y nos hospeda la moda que nos gusta presumir Que no me da, que digas tú de mí Por lo que es el milagroso Francisco de París Y hemos venido A ver, a ver, a ver, a ver Y a ver, a ver, a ver Que después de tanto trabajo A veces las mujeres necesitan Una poquita, una poquita, una poquita Una poquita libertad ¡Ven a ver! Mucho potaje, de los de antes Por eso yo me muevo así con mucho arte Y si hago loco, se me pone ¡Ven a ver, a ver, a ver, a ver! Una poquita de chanel ¡Ven a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Y a quién le importa lo que digan por ahí Antes muerta, que sencilla Antes sencilla Antes muerta, que sencilla ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! Y es la verdad, o por qué somos así Y nos sostiene la moda que nos gusta resumir Que más me ha dado, a qué digas tú de mí Y me hace sentir el rostro Francisco no para abrir Y hemos venido ¡Echale! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Muñita! ¡Rapis! ¡Rapis! ¡Suave! ¡Muñete! ¡Ya! ¡A ti! ¡Mira así! ¡Muñita! ¡Ja! ¡A ti es muerta que sencilla! ¡A ti es sencilla! ¡Ey! ¡A ti es muerta que sencilla! ¡A ti es sencilla! ¡Vamos! ¡Uh!